Ya tienen ustedes el link para que lo vayan mirando Entonces, muy buenos días para todos Hoy damos comienzo a esta clase de computación aplicada Con el método de bisección Entonces, como ya saben Nuestro propósito es concentrarnos en cómo aplicarlo O cómo aplicar la herramienta MATLAV Para poder resolver ese método Para poder resolver ecuaciones O funciones, más bien A través de ese método llamado bisección Para tal fin, entonces Les envío yo un link De un video En donde aparece muy bien explicado En qué o cómo funciona El método de bisección Bien Sin embargo, adicional a eso Yo voy a explicarlo de otra manera ¿Cierto? Y posteriormente, pues Haremos nuestra programación Relacionada con ese método Bien Voy a tratar de ver si lo podemos ver Desde aquí De lo contrario, pues Como les comentaba Ya tienen ustedes el link Entonces Yo sé que hay algunos que lo están viendo Que eso está muy bien Ok Entonces No sé ¿Ustedes están mirando mi pantalla en este momento? Sí, profe ¿El método de bisección lo están viendo ahí? Sí ¿Ahí están escuchando? La función del método de bisección Es encontrar la raíz de una ecuación Y consiste en elegir un intervalo Y luego ir dividiendo ese intervalo En mitades hasta ver con la raíz ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Sí, profe Relacionaciones fundamentales En este método Son las que ustedes están viendo en este momento en pantalla ¿Listo? Entonces ¿Cómo se va llegando a la aproximación? A la solución que buscamos nosotros ¿Cierto? En este caso A partir de dos De dos valores iniciales Es el primer método Que nos difiere a los otros dos Que habíamos visto En los cuales Anteriormente solamente necesitábamos Una Un valor inicial En este caso Necesitamos dos valores iniciales Entonces A partir de esos dos valores iniciales Empezamos a encontrar Los consecuentes ¿Cierto? Entonces Para empezar a hacer Las diferentes Interrupciones Las diferentes Iteraciones ¿Ok? Y La forma Para saber ¿Cómo Sustituyo El xa próximo Y el xb próximo Es a través De la multiplicación ¿Cierto? De esta De la función Evaluada En el punto En una de las De las aproximaciones ¿Cierto? Y En otra de las aproximaciones ¿Ok? Este pues ya es el error Que ese no tiene ningún problema Se multiplica por cien Porque necesitamos Que el error Nos den porcentaje El error óptimo Que buscamos Es de cero Al uno por ciento Para entender mejor El método de disección Tenemos un ejemplo La ecuación X a la cuatro Más tres X a la tres Menos dos Lo primero que tenemos que hacer Es darle valores Albitarios a x En este caso Yo tomé desde Menos uno punto cinco Hasta uno punto cinco Y los evalué En cuanto a la función En x Este es igual A los valores Que vemos aquí ¿Para qué me sirve Ver esta tabla? Yo puedo ver En la función En cuanto a x Una variación De signo Entonces la tengo Cuando x vale cero Y cuando x vale uno Esto es igual A menos dos Y a dos Entonces Como me están pidiendo Que hallemos x sub a Y no función De x sub a Yo tomo los valores En cuanto a x Que es igual A x sub a Toma el valor menor Que es cero Y x sub b Toma el valor mayor Que es uno Continuamos con Nuestra siguiente iteración En nuestra primera iteración Tenemos la primera fórmula Que es x sub r Es igual a x sub a Más x sub b Entre dos X sub a En este caso Es cero Y x sub b En este caso Es uno Todo eso lo dividimos Entre dos Es igual a cero coma cinco Ya tenemos nuestro X sub r Que es cero coma cinco La función Ahora vamos a hallar La función En cuanto a x r Eso es igual A tomar El valor de x sub r Que es cero coma cinco Y reemplazarlo A nuestra ecuación Eso es igual A menos uno coma cincuenta y seis Ahora No vamos a hallar El error porcentual Porque no tenemos Un x sub r Anterior Y pero si tenemos Un x sub r Actual Igual necesitamos El x sub r Anterior Para poderlo Reemplazar En la fórmula Entonces Ese procedimiento Se va a realizar En la iteración Número dos Ahora hallamos Nuestra función De x sub a Que es Tomar el x sub a Que en este caso Es cero Y reemplazarlo En la fórmula Eso es igual A menos dos Y lo multiplicamos Por la función En cuanto a x sub r Que es Menos uno coma cincuenta y seis Eso es igual A tres coma doce Tres coma doce Es mayor que cero Como el resultado Es mayor que cero Entonces Entonces x sub r El cero coma cinco Que hayamos acá Va a reemplazar A x sub a En la siguiente iteración Si el valor Fuera menor Que cero Entonces x sub r No sustituiría A x sub a Sino a x sub b Iteración número dos En este caso Ya hemos visto Que x sub a Tomó el valor Anterior de x sub r Que es cero coma cinco Y x sub b Mantiene su valor inicial Bueno En nuestra iteración Número dos Vamos a realizar El mismo procedimiento Anterior Nuestro x sub a En este caso Es cero coma cinco Y lo vamos a sumar Con x sub b Que en este caso Es uno Lo dividimos Entre dos Y es igual A cero coma setenta y cinco Como les dije anteriormente Ya se puede hallar El error porcentual Porque tenemos Un x sub r actual Que es cero coma setenta y cinco Y un x sub r anterior Que es cero coma cinco Lo reemplazamos En la fórmula X sub r actual Es cero coma setenta y cinco X sub r anterior Es cero coma cinco Y eso va dividido Entre x sub r actual Que es cero coma setenta y cinco Todo esto multiplicado Por cien Si el valor aquí Al multiplicar Nos da negativo No importa Porque nos están pidiendo Es valor absoluto Entonces pasa a cero Positivo automáticamente En este caso Tenemos treinta y tres por ciento De error porcentual Estamos muy lejos De lo que queremos llegar Que es del cero Al uno por ciento De error porcentual Entonces continuamos Haciendo más iteraciones Ahora vamos a hallar En función de x sub r Que es igual A tomar el x sub r Que tenemos acá Cero coma setenta y cinco Y reemplazarlo En nuestra ecuación inicial Ese es igual Ese es igual A menos cero coma cuarenta y uno El f de x Lo que tomamos De este cero coma cinco Reemplazado En la ecuación Y nos da Menos uno coma cincuenta y seis Y lo multiplicamos Por la función de x sub r Que es menos cero coma cuarenta y uno Y acá nos da Cero coma sesenta y tres Cero coma sesenta y tres Es mayor que cero Por lo tanto X sub r Que hallamos acá Que es cero coma setenta y cinco Va a sustituir a x sub a En la siguiente iteración Acá lo tenemos X sub a Es igual a cero coma setenta y cinco Realizamos el mismo procedimiento De las anteriores iteraciones X sub a Más x sub b O sea cero coma setenta y cinco Más uno Entre dos Es igual a cero coma ochenta y siete El error porcentual Ahora Nuestro xr actual Es cero coma ochenta y siete Y nuestro xr anterior Es cero coma setenta y cinco Todo esto lo dividimos Entre cero coma ochenta y siete Que es el xr actual Multiplicado por cien Nos da trece por ciento Nos estamos acercando más Al error porcentual óptimo Que queremos Ahora vamos a hallar Función de x sub r Es igual a Tomar el x sub r Actual Y reemplazarlo En la ecuación Eso es igual a Cero coma cincuenta y cuatro Y ahora Continuamos con nuestra siguiente Fórmula Que es F de x sub a Por f de x sub r Tomamos F de x sub a Que en este caso Reemplaza cero coma setenta y cinco En nuestra ecuación Y nos da Menos cero coma cuarenta y uno Lo multiplicamos Por la función En cuanto a x sub r Que es cero coma cincuenta y cuatro Ya vemos que acá Nos va a dar Menos cero coma veintidós Menos cero coma veintidós Es menor que cero Por lo tanto X sub r Ya no va a sustituir A x sub a Sino que va a sustituir A x sub b En nuestra siguiente Iteración Continuamos Iteración número cuatro X sub a Toma el valor De cero coma setenta y cinco Y x sub b Se mantuvo En su valor Anterior Que es cero coma ochenta y siete Realizamos el mismo procedimiento Tomamos x sub a En este caso Cero coma setenta y cinco Lo reemplazamos En la fórmula X sub b Cero coma ochenta y siete Reemplazado a una fórmula Esto lo dividimos entre dos Y es igual a cero coma ochenta y uno El error porcentual Tomamos nuestro x era actual Que es cero coma ochenta y uno Lo reemplazamos Más cero coma ochenta y siete Que es el x era anterior Que acá lo podemos ver Todo esto Entre cero coma ochenta y uno Que es el x era actual Multiplicado por cien Es igual al siete por ciento Nos estamos aproximando Mucho más A nuestro error Porcentual deseado Ahora hallamos fusión En cuanto a x sub a Es igual a tomar El x era que hallamos El cero coma ochenta y uno Reemplazarlo en la ecuación Y nos da igual cero coma cero dos Ahora Función de x sub a Tomar el x sub a Cero coma setenta y cinco Reemplazarlo en nuestra fórmula Y es igual a menos cero coma cuarenta y uno Todo esto multiplicado por f de x sub r Que en este caso es cero coma cero dos Esto nos da menos ocho punto dos Por diez a la menos tres Que obviamente es menor que cero Como el resultado que es menor que cero Entonces xr se sustituye en xb Y xa mantiene su valor actual Continuamos con la iteración número cinco Hemos visto que x sub a Tiene su valor anterior que es cero coma setenta y cinco Y x sub b cambia su valor del xr anterior Que es cero coma ochenta y uno Realizamos el mismo procedimiento Reemplazamos x sub a y x sub b En nuestra fórmula Y lo dividimos entre dos Es igual a cero coma setenta y ocho El error porcentual se halla de tomar Otra vez el valor absoluto Del x era actual Que en este caso cero coma setenta y ocho Más el xr anterior Que en este caso cero coma ochenta y uno Y lo dividimos entre cero coma setenta y ocho Que es el xr actual Multiplicado por cien Tenemos un error porcentual del tres por ciento Todavía tenemos que continuar con la siguiente iteración Pero antes de esto Continuamos con el procedimiento normal Hallar función de x sub r Este es igual a El x sub r Reemplazado en nuestra ecuación Y es igual a menos cero coma veinte Ahora función de x x sub a es igual a tomar el cero coma setenta y cinco Reemplazado en la ecuación Y nos da menos cero coma cuarenta y uno El f de x sub r lo tenemos Que es menos cero coma veinte Lo multiplicamos Es igual a cero punto cero ocho Que es mayor que cero Como el resultado es mayor que cero Entonces xr se sustituye en x sub a Y continuamos con nuestra siguiente iteración En la iteración número seis Hemos visto que x sub a toma el valor de cero coma setenta y ocho Y x sub b tiene el valor anterior que es cero coma ochenta y uno Reemplazamos en nuestra fórmula x sub a es cero coma setenta y ocho Y más x sub b que en este caso es cero coma ochenta y uno Entre dos Esto nos da cero coma setenta y nueve Vamos a hallar nuestro error porcentual xr actual cero coma setenta y nueve xr anterior que es cero coma setenta y ocho Todo esto divide entre xr actual que es cero coma setenta y nueve Multiplicado por cien es igual al uno por ciento Como hemos llegado al error porcentual óptimo de uno por ciento Ya las iteraciones terminan y hemos encontrado la raíz que buscábamos Y se le va a ser cero coma setenta y nueve Feliz tarde Ya mi vida Pero si Bien Si lo miraron si escucharon ustedes chicos Bueno ahí estoy viendo que están viendo otros videos bueno eso eso está bien Bien Hagan el favor apaguen el micrófono por favor Porfa compañeros colabóreme Bueno chicos Entonces Aunque de pronto para ustedes puede parecer un poquito difícil porque es primera vez Me imagino pues que lo es Entonces Eso podría parecer un poco Difícil pero en realidad no lo es Lo voy a explicar yo de otra manera Cierto Para que entiendan La idea del método Y posteriormente a eso pues lo repito Pues lo vamos a desarrollar Listo Como ustedes ya saben La forma de llamar listas señores Va a ser tomar una foto aquí a las A la imagen que yo tengo de las personas que están acá Listo Y esa va a ser pues mi evidencia Bien jóvenes Entonces pasamos en este momento A revisar la presentación Bien Ahí que están viendo jóvenes ¿Cómo? Ah si están viendo Vale vale Bien Entonces repito el método se llama Método de bisección ¿Ok? Entonces Comenzamos con una pequeña explicación Para eso voy a aprovechar la misma ecuación que está explicando la chica ¿No? Entonces vemos Que ella parte Al principio parte de De unos dos valores iniciales Los cuales tienen una Característica importante Y es que Cuando yo evalúo esta función En uno de los valores ¿Cierto? Obtengo Un resultado negativo Y cuando evalúo la misma función En el otro valor Obtengo un resultado positivo Esa es una de las claves Que se debe tener en cuenta En el método de bisección Y en otros métodos Tener en cuenta Analizar Que nuestra Nuestros valores Que yo escoja como iniciales ¿Cierto? Me den El uno un valor positivo Y el otro un valor negativo Como es el caso aquí Valor negativo Y valor positivo ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si usted Ya tiene esos dos valores Usted ya debe Analizar Analizar Pensar ¿Cierto? Que su resultado Se va a encontrar En medio de esos dos valores Gráficamente Si hacemos eso Vendría a ser algo como así Miren Entonces En un valor ¿Cierto? A evaluada la función En un valor Ya sabemos que me va a dar negativo El otro me va a dar positivo Entonces yo sé Que en medio de esos dos valores Va a estar Mi posible raíz ¿Si? O va a estar la raíz O una de las raíces ¿Ok? Entonces Esa es clave Entonces por eso Si se dan cuenta Que Y le evaluó Analizando ¿Cuál de esos Iba a ser positivo Y cuál de esos Iba a ser negativo? Eso fue lo primero Para tomar Como valores iniciales ¿Cierto? Los que ustedes ven aquí en pantalla Que fue el 0 y el 1 Bien Entonces repito Si usted no tiene claro esa parte Entonces Lo más probable Es que el método No converja a una solución No le dé una solución ¿Ok? Bien Entonces una vez Que ya usted eligió Estos dos valores Empezamos a desarrollar el método Entonces ¿Qué dice el método? El método dice Que el siguiente valor ¿Cierto? Resulta De De sumar Los dos anteriores Y dividirlos entre dos ¿Cierto? Entonces Eso nos da en este caso Que ese valor Va a ser 0.5 Aquí Nos interesa Los valores Pero más que los valores Nos interesa Es la evaluación De la función En ese valor Entonces Con ese 0.5 Llegamos Y evaluamos Mi función F de x ¿Cierto? Y en este caso Me da un número negativo Para entenderlo De una manera más sencilla Espero que así sea ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Comparamos Este valor me dio negativo Entonces Como este valor Me dio negativo Y miren Me está cortando El intervalo Pongan atención Aquí en este gráfico Mire Antes el intervalo Iba desde menos 2 A 2 En este caso Con ese nuevo valor El intervalo ¿Cierto? Se me acorta Ya va de menos 1 Mire A 2 O sea La solución Va Va convergiendo Más rápido Mire Ya va desde menos 1 A 2 Entonces ¿Qué hago? Repito Como aquí me dio negativo Entonces Este nuevo X R ¿Cierto? Como es negativo Repito Reemplaza Al anterior Al anterior X Que me daba Aquí negativo Que en este caso Era el XA Que era 0 ¿Cierto? Entonces Este nuevo XR Que es 0.5 Me va a reemplazar ¿Cierto? Al XA ¿Listo? ¿Por qué? Porque está llegando A la solución Listo Por la parte negativa Mire Repito Aquí era menos 2 Ahora vale menos 1 Entonces El X de aquí Me está reemplazando Al X de acá ¿Ok? Eso ya lo explico No sé si nos entendió bien Pero bueno Espero que conmigo Lo estén entendiendo Un poquito mejor ¿Ok? Entonces Mire Ya tenemos Nuestro intervalo Así Y el XB En este caso Sigue siendo el mismo No se lo ha tocado Bien Ahora Llegamos Con este XA Y con este XB ¿Cierto? El XB Sigue siendo el mismo El XA Es el que cambió Volvemos a calcular Otra vez el XR Entonces el XR Va a ser La división De estos 2 X anteriores Sobre 2 Y encontramos Que el nuevo XR Es 0.75 Con 0.75 Volvemos a evaluar La función ¿Cierto? Esta función Y me da Menos 0.45 Entonces mire Me da otra vez Negativa Y el intervalo Mire Se va acercando Miren Se va volviendo Más pequeño ¿Cierto? Mi solución Va a estar En este intervalo De aquí Entonces ¿Qué pasa? Que otra vez Mire Me está Está volviendo Más pequeño El intervalo Pero por el lado izquierdo Por el lado negativo Entonces Ojo Este XR Si se dan cuenta Mire Comenzamos aquí Con menos 2 Mire Menos 1.5 Menos 0.41 Entonces ¿Qué pasa? Que otra vez El XR Reemplaza al XA ¿Cierto? ¿No? Porque la función Me dio negativo Mire Estamos tocando Solamente la parte negativa ¿Ok? Entonces Lo reemplazamos Al XR Por el XA ¿Ok? El XB Hasta el momento Se mantiene Constante ¿Listo? Ok Volvemos acá Y vamos a encontrar El nuevo XR ¿Cómo? Con el anterior XA Y el XB Que no se lo ha tocado Sigue siendo el mismo Y me da Que el nuevo valor Es 0.875 Con este valor ¿Qué hacemos? Volvemos a evaluar Mi función ¿Cierto? Y obtengo Miren aquí Obtengo que me da Un valor positivo ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces Como me dio positivo Mire Los que me dan positivo Están por el lado derecho Entonces mire El primer valor Era 2 Siempre se ha mantenido 2 Se ha mantenido 2 Pero ahorita Está aproximando La función Por el lado positivo Está cortando El intervalo Donde posiblemente Voy a encontrar La solución Entonces miren Ahora el nuevo XR Como la respuesta Fue positiva El XR ¿Cierto? Lo voy a igualar Al XB Es decir Aquí va a cambiar El XB Y el XA Se conserva Con el último Que tenía Entonces el XA Estaría aquí ¿Por qué? Porque la función Me dio negativo Mírenlo Y ahorita Empezó A acercar La solución Por el lado Derecho Entonces vemos Nosotros aquí Que El intervalo Se vuelve Mucho más pequeño ¿Cierto? En ese sentido Señores Se sigue haciendo Iteraciones Sigue siendo Iteraciones Hasta En ese caso La chica Está dando Una Está dando Una Un criterio De paro ¿Cierto? Que dice Que Que dice Que la solución Es Se debe parar Cuando el error Está entre 0 Y 1% ¿Ok? Hasta ahí Chicos ¿Entendieron la idea? Chicos Sí Gracias ¿Sí? Bueno Igual Porfa Miren señores Esto Con una sola vez No es suficiente Ya han mirado el video Ahorita les estoy dando Una explicación Y estoy seguro Que pues están con dudas Por favor ¿Vale? Vuelvan a retomarlo Vuelvanlo a hacer Vuelvanlo a ver Ese video Si encuentran otros Pues excelente Yo escogí Pues ese me pareció La verdad Fácil ¿No? Pero toca Toca irlo leyendo Toca irlo parando Y ir analizando Que es lo que está haciendo ella Ella Con palabras Lo está hablando ahí Pero lo que se hace es Cada vez que yo vaya Evaluar ¿Cierto? Se deben multiplicar Estas dos funciones ¿No? F de X de A Por F de X de B ¿Cierto? Eso Si la respuesta Ella lo explica de otra manera Si la respuesta de eso Es positivo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que hago Si es positivo Reemplazo El anterior XR Por el XB Pero si la respuesta Me da negativo Al yo evaluar Al multiplicar El F de X de A Por F de X de B Me da negativo Lo que hago Es reemplazar El XR Por el XA Yo lo hice De una manera Como más gráfica Basándome aquí En estos Eh Grafiquitos Pues que yo mismo Me los Me los inventé ahí Para poderles explicar eso Entonces miren La respuesta Siempre va a estar En medio de estos Dos La respuesta En medio del Del intervalo Siempre va a ser así Siempre Yendo a Converger Mírala ahí ¿Listo? Esa es como la idea Es que se sigue Hasta lograr Aproximar la respuesta A lo que más pueda En un grado de precisión Que usted le dé Coménteme Siempre se toman valores menores Así los más pequeños Como 0 y 1 Así 1 y 2 No Eh Le Le comento No necesariamente Eso depende de usted De la primera evaluación Que haga Eh Vuelvo otra vez A comentarle ¿No? Lo que se debe hacer Es lo que hizo esta niña De una manera como muy Muy Elemental Muy sencilla ¿Cierto? Lo que usted debe encontrar Son dos valores Que me permitan Al hacer la evaluación De la función Que me permitan saber ¿Cierto? Que la una me da positiva ¿Cierto? Y la otra me da negativa Eso es Pueden ser valores pequeños Como usted lo dice Eh Que no sabemos Si es 0 1 2 3 No sabemos Puede ser 10 100 ¿Cierto? Pero lo importante Es que al evaluarla Yo obtenga Una función Positiva Y Y otra evaluación Negativa Porque ya con esos dos ¿Cierto? Usted ya sabe Que su respuesta Tiene que estar En medio de esos dos Ahora Lo más conveniente Es que si Esos números Que usted encuentre Sean bien pequeños ¿Por qué? Entre más pequeños Usted de antemano Está diciendo Que su intervalo Es pequeño ya Y va a converger O sea Va a llegar A su solución Lo más Rápido posible En muy pocas Interaciones Si usted coge Números muy grandes Va a llegar A su solución Desde que los dos Me den a mí La evaluación Una positiva Y otra negativa Va a llegar A la solución Pero utilizando Muchas iteraciones Que para el caso Como estamos hablando De programación De ManLab Eso a usted No le va Ni le quita ¿Cierto? Porque usted no está Haciendo el trabajo Usted El trabajo que lo hace Es hacer la programación Entonces No importa si coge Más o menos Va a llenar Es una hilera Ahí de un poco De páginas De números ¿Cierto? Pero igual va a llegar A su solución Desde que Haya hecho una Selección muy buena ¿Listo? Eso es ¿Listo? ¿Listos? Ahorita Vamos a Empezar A mirar El método De bisección Desde el punto De vista De ManLab Entonces ¿Cómo lo hacemos? Pues como ustedes Ya saben chicos Es muy importante ¿No? Esta parte Que yo le coloco Estética Aquí en realidad No es solamente Estética ¿No? Todo eso Ayuda que El programa Se desempeñe bien Primero esto Lo va guiando A usted ¿No? En algunos pasos Lo va guiando Ah voy a trabajar Con el método De bisección Ah bueno Listo ¿Ya? Por ejemplo Entonces mire La primer clase Que yo comencé De estos Entonces esta es la tercera Y este método Que es el método De bisección ¿Ok? Recuerden que todos estos métodos Lo que se busca Es que nos ayuden A solucionar ecuaciones De una manera aproximada Porque son ecuaciones Que normalmente Con la matemática clásica Pues normal ¿Cierto? Es muy difícil Dar una solución así ¿Ok? Entonces por medio de esto Nosotros podemos llegar A una solución Muy aproximada ¿Cierto? A la real ¿Bien? Ok Y de una manera Muy sencilla Entonces ¿Qué hacemos después De esta parte estética? Entonces empezamos A desarrollar Con los mismos comandos Mire son dos o tres comandos Que me han servido Para esto ¿No? Entonces Primero creamos Una función Desde el punto de vista Simbólico ¿Ya? ¿Cómo la hacemos con SIMS? ¿Listo? Esta S Ya la saben ustedes Para qué es ¿Cierto? Igual la repito Esta S Es específicamente Para decirle Que lo que va a meter ahí Pueden ser Combinación de números y letras O simplemente letras ¿No? Y una vez que usted tenga ya Esa función ahí En términos simbólicos Es decir Combinación de variables Y números Llegamos y La transformamos O Si la transformamos Desde el punto de vista numérica ¿No? De tal manera que Con solamente Reemplazar Esta G minúscula Aquí en este caso ¿No? Con un valor Podamos nosotros Poder hacer Esas evaluaciones Sin ningún problema Bien Una vez que hemos metido La función ¿Qué hacemos? Mira hasta aquí Esto no es el método Mira esto es algo general Que todos los programas Que hemos visto Lo tienen Ahora datos de entrada ¿Cuáles son los datos de entrada? Primero Esto Lo hice yo así ¿Listo? Usted puede Ahí hacerle Algunas variaciones Entonces en mi caso Introducir el número De cifras significativas Es lo mismo Que he utilizado ¿Cierto? Estoy reciclando Código de otros ¿No? Entonces Introducir el número De cifras significativas ¿Listo? Este N es el que va a ir aquí ¿No? Este es un criterio También de tolerancia Ya lo había explicado En la anterior clase ¿Ya? Esto me sirve Esto me va a servir Para uno de los criterios De paro Del método Y luego Me pide a mí Introducir los valores iniciales Mire El valor inicial 1 Y el valor inicial 2 ¿No? Esta es una de las diferencias Entre el método De bisección Y los otros métodos Hay otros métodos Que también requieren De dos valores iniciales Este es el primero Que vamos a ver ¿Ok? Luego viene XB Dice introducir El valor inicial 2 ¿Ok? Una vez que usted Le ha introducido Esos dos Usted necesita también Un XR inicial Un primer valor inicial ¿Para qué? Para poder calcular El error ¿Cierto? Como lo dijo ella Ella hace la primera iteración Y no calcula el error ¿No? Entonces ese valor inicial En mi caso ¿Cierto? ¿Yo qué hice? Yo llegué simplemente Resté Esos dos valores iniciales Y los dividí sobre dos ¿Cierto? Y ese lo tomé Como mi primer Valor inicial Mire que aquí No estamos iterando Estamos dando Datos de entrada No más ¿Cierto? Bien Como parte Del criterio de paro Aparte de Tener la tolerancia También ¿Cierto? Introduzco aquí El número máximo De iteraciones Esto es para evitar ¿No? De que el computador Se me vaya a bloquear ¿Cierto? Y sigue iterando Indefinidamente Entonces Le coloco esto Igual usted le puede colocar Este Pero si el criterio De paro No es claro ¿Cierto? Igual va Va a quedar bloqueado Eso es importante Entonces A continuación ¿Qué hacemos? Inicializar el contador ¿Cómo inicializamos El contador? Entonces Coloco una variable En este caso I Puede ser la que usted guste ¿Cierto? Y le doy un valor ¿Cierto? Que Puede ser ¿Cierto? O Gracias. 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 Gracias.